Hola, bienvenidos a Cosas de Casa, ¿cómo estáis mi querida familia? Mirad, hoy vengo porque tenía que hacer unas compritas y he dicho que me voy a bajar al super en Alfreud y bueno, me llevo al carrito, creo que estoy muy contenta con la compra que he hecho más que nada era para pasar algunos días de la semana, cositas que me hacían falta y bueno, como siempre me decís que os grabe las compras aunque sean más pequeñitas que suelo hacer pues aquí vengo a enseñarosla he traído el carro lleno hasta arriba más una bolsa grande por 52 euros, por 52,96 y traigo cositas que me han subido un poquito más de precio, que no eran tan necesarias pero sí nos gusta tener entonces bueno, pues no sé si lo vais a ver bien, esta es la lista de la compra y vamos a ver todos los productos vale, vamos a comenzar voy a comenzar con lo congelado y así lo puedo guardar son dos cositas que he querido comprar pero bueno, como ya hace buen tiempo pues me apetecía ya comenzar un poquito con el tema de los helados tenéis que perdonarme la voz porque estoy un poquito cogida de catarro y por eso tengo esta vocecita bueno, por aquí tengo unos conos, nos gustan un montón, son de los de nata y chocolate vienen 6 unidades y cuestan 2,29 creo que está bastante bien porque además es el tamaño original, ¿vale? es el tamaño grande, no son minis, así que está genial de precio es, como os digo, he estado en el Freud, entonces la marca Alteza me consta que hay en más sitios, ¿vale? entonces bueno, si tenéis algún súper que vendan este tipo de marcas, vais a tener este tipo de helados así que nada, pues un caprichín para media tarde, será fenomenal y también he cogido una tarta, esta la consumimos muchísimo en verano forma parte de, gran parte de los platos de comer que hago entonces de postre, nos gusta cortar un trocito de esa tarta y disfrutar de este postre la verdad es que es una tarta que está muy bien, vale 2,29 también viene 4,90 gramos es la clásica, con Tessia, digamos pero de la marca Blanca y viene pues con un chocolate para arriba nata y entre capas también lleva chocolate está muy logadita, a nosotros nos encanta y como os digo ya, pues empezamos con la temporada de este tipo de tartas y de postres vale, voy a guardarlo y os sigo enseñando por aquí, os voy a enseñar 5 kilos de patatas que me hacían falta están a 5,49, creo que está bastante bien de precio son de las que vienen con tierra, que no vienen lavadas pero salen muy buenas y estas valen para cualquier tipo de uso tanto cocidas, como fritas, como para cualquier plato o asadas también están muy buenas y creo que de precio está bastante bien para como están ahora mismo las patatas también he cogido un litro de aceite que me hacía falta ya sabes que en mis compras grandes compro la garrafa de 5 litros pero me he quedado ya sin ella y en lo que hago otra compra mensual pues voy comprando de este tipo de botellas de un litro 1,40 de la marca Abril después papel higiénico he cogido este de 12 rollos estos son normalitos no son de los dobles pero bueno, también está bastante bien de precio son 2,25 lo que cuestan los 12 rollos no son ni muy buenos ni muy malos pero bueno, para el uso tampoco me apetece gastarme más dinero en papel higiénico, la verdad 1,25 me ha costado el pan de molde que también me hacía falta lo necesitaba y aparte esta noche voy a hacer una cosita muy especial con ello entonces este está muy bueno vi de 26 de banadas y bueno, pues sale bastante tierno como estáis viendo por aquí es muy blanquito y sale muy jugoso y me gusta mucho así que por eso lo cojo después de 56 centimos he cogido ajo granulado también es otra cocina que me hacía falta de de despensa y bueno pues de condimentos y tal de especias así que nada lo he cogido también está bastante bien también he cogido ajos frescos que ya sabéis que yo uso también y por supuesto congelados pero no lo he cogido así que he cogido de los frescos 99 centimos así que nada fresquitos para hacer laminados o enteros o la cabeza entera para distintas funciones ya sabes que en cocina el ajo para mí es una base también he cogido por 2 euros con 9 céntimos esta bandeja hay preparados de potaje preparados para el cocido yo he cogido y para perdón para puré yo he cogido este y viene bastante variadito a mí me gusta bastante porque vienen las zanahorias nabo los cueros bastante grandecitos viene un poquito de repollo viene apio así y perejil también está guay que nos aporten un poquito de perejil porque ya parece que ha desaparecido que te harán perejil en los sitios así que nada fenomenal yo voy a hacer un puré así nutritivo con bastantes cocinas voy a añadir patatas que tengo que he comprado que me habéis visto y también suelo añadir un poquito de unto o jamoncito y bueno pues así bien de proteínas y en un plato tener muchas propiedades tanto de verduras como un poquito de carne y bueno pues viene fenomenal y más cuando está resfriado como yo unos 65 un paquetito de café que también me hacía falta no es que me hiciera mucha falta pero prefiero tenerlo que quedarme sin ello y comprar mañana entonces me adelanto siempre a esas compras cuando solemos hacer compras pues más diarias entonces bueno pues ya lo tengo está muy bueno me aporta así fuerza que es lo que me gusta a mí así que bueno pues para la cafetera después he cogido una noganicia me ha parecido que estaba muy bien de precio porque cuesta 2,3 céntimos entonces dado la diferencia de precios que hay en otros super como Carrefour como Mercadona me ha parecido que estaba muy bien no es ni la grande de 280 gramos ni la pequeña de 200 vale son 230 gramos así que nada he cogido picante porque además la quiero para hacer un potaje también el potaje os lo voy a enseñar ahora he cogido este preparado porque voy a hacer unas alubias viene en formato puchero en formato cocido hay distintas opciones vale yo lo voy a hacer enfabada y por eso he cogido este porque es el que más me cuadraba de hecho ahí estáis viendo como son todos los ingredientes que vienen viene chorizo ahumado morcilla ahumada panceta curada y lacón curado entonces son ingredientes básicos de una enfabada y nos encanta yo añado ahora otros 4 chorizos ahumados que tengo y porque hago el paquete entero más 4 chorizos nos gusta mucho le da un sabor muy rico y además hago el kilo entero de alubias y tengo para dos veces y me va fenomenal y está riquísimo es una forma de cocinar un día y tener dos platos de fábada riquísimos si no lo habéis hecho nunca os lo recomiendo porque además el potaje de un día para otro también está muy bueno y haciendo más cantidad de todo tanto de alubias como del compango pues ganáis en potencia en sabor y es eso tenéis comida para dos días después he cogido que también ha parecido que estaba súper bien de precio por 3 euros con 3 céntimos estas cuñas de queso y he cogido dos lo bueno que tiene es que son 300 gramos vale o sea está muy bien y son semicurado así que os voy a quiero ver qué porcentaje de leche lleva vale lleva las 3 leches vale de vaca de cabra y de oveja así que está muy bien porque también le da esa subida de sabor que a mí me gusta por ejemplo en un queso a pesar de ser semicurado pero tiene ese saborcito está muy bueno entonces bueno como digo por 3 euros está súper bien las dos cuñitas a mí me gusta hacerlo en dos salitas en bocadilla me encanta cuando a lo mejor una noche no sé qué cenar cojo una buena garra pan unas corto unas ronchitas más bien finitas me lo reparto encima del pan con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y no le hace falta nada más me lo llevo a la tostadora lo lo hago un poquito que coja temperatura y el pan se queda súper rico súper tierno por dentro y es un bocado que es muy sencillo que es un bocadillo de queso pero que te queda muy satisfecho así que nada dos secos también necesitaba jamón que voy a hacer en los canapés entonces bueno pues jamón serrano este en el frío tienen paleta tienen jamón hay distintas opciones distintos marcas pero este me gusta muchísimo mirad ese de viene de 150 gramos vale 256 pero es la marca Coren la marca Coren aquí en Galicia es muy buena tiene muy buena calidad en muchos productos el cerdo espectacular porque hacen todo lo derivado del lacón de chorizos de cualquier tipo de carne por supuesto todo tipo de salados también costillas entonces bueno pues genial y esta sale muy rico habéis visto que está súper limpito de tocino y de y de curación también perfecta a mí me encanta así que nada también necesitaba luego la parte de la charcutería me la habéis oído mil veces es decir que yo voy a la charcutería aunque me veáis en las compras mensuales bandejitas de jamón cocido o de chorizo siempre ya sabéis que yo os digo que voy a la charcutería entonces para esta noche necesitaba que me hagan unos hambúrgueses muy ricos jamón cocido que he cogido de argal está a 7,95 solamente o sea mucho más barato que cualquier bandeja y me ha salido por 2,70 porque he cogido 340 gramos fijaos que es una gran cantidad si comparamos con las bandejitas que solemos ver y queso he cogido queso edam estaba a 8,27 240 gramos 1,98 así que la charcutería 4,68 os voy a enseñar porque así la hoja no lo vais a ver mirad este es el jamón cocido no sé si lo vais a poder ver bien ¿vale? pedí luchas finitas para hacer varios ángeles entonces es que el olor da horas ya de pegarle un bocadito además estas horas que es el de hacer la compra antes de comer el de hacer la comida imaginaos ya ver estas cositas y este es el queso que también he dicho que me lo cortara en luchas finas ¿vale? porque quiero que me funda súper rápido todas formas el edam funde muy bien así que nada ya tengo para mis agüicitos y además a mi familia les encanta y así les doy una sorpresina también he cogido un paquete de 3 latas de atún en aceite que también me hacía falta porque mañana quiero hacer una ensaladilla rusa así con mucho sabor entonces bueno pues lo necesitaba y por eso también he cogido las patatitas después también he cogido por aquí leche he cogido 3 paquetes bueno tengo aquí ese y el otro ¿vale? 91 céntimos de la marca Solar esta leche está súper buena además es una leche gallega y está riquísima y como venía muy cargada no he cogido la caja por eso he cogido 3 tomates que me hacía falta para hacer tomaca que nos encanta y me hacía falta para ensaladas y para todo yo el tomate lo uso todos los días para cualquier cosa tanto en rodajas para hacer cualquier tipo de bocadillo sandwich o para triturarlo para hacer también un tumaca por ejemplo o para ensaladas siempre bueno pues es tomate en rama 920 gramos y me ha salido por 1,83 estaba a 1,99 y están he cogido un poquito un poco más maduro para empezar a comer y un poquito que me aguante más y después también he cogido por aquí tengo bien en bolsa porque es parte de la carnicería vale es zorza de cerdo 7,95 el kilo he cogido 790 gramos y me ha salido por 6,28 son casi 800 gramos de zorza ya sabéis tener listas en el canal de cómo hacerla en casa tenéis una empanada de zorza que está riquísima que os enseño hasta hacer la masa que también es muy facilita de hacer y nada esa me la quiero porque voy a hacer unas patatas fijas y como cama y por encima voy a freír la zorza y se lo voy a echar por encima así que también es otra buena opción para una copia darnos un capricho que es que esto está riquísimo ya sabéis que aquí en Galicia la zorza la comemos de la misma forma que el churrasco o sea nos encanta y creo que nada más que enseñaros esto ha sido todo ya habéis visto que llevo carne llevo para hacer potajitos llevo queso verdura y embutido y bueno así un poquito variado son cositas que van haciendo falta en una casa y bueno pues he tenido que ir a reponer y súper contenta la verdad con la compra y con lo que puedo hacer con ella lo bueno es es pensar los ingredientes que te pueden hacer falta a la hora de enseñar varios minutos de así a siempre vista yo por ejemplo os he hablado que voy a hacer un puré os he hablado que voy a hacer una ensaladilla rusa os he hablado que voy a hacer una acabada para dos días o sea fijaos que la torta con patatas ya os cuento los sándwiches de embutido o sea como comida ¿no? ni el jamón pero si quisiera también os he hablado de queso para hacer en cenas o sea sin querer os he dado como cinco recetas en una compra tan sencillita con estos poquitos ingredientes si mezcláis con otras cosas tanto con patatas como con legumbre como con pasta arroz sacaréis varios platos con un mínimo de ingredientes pero todo muy saludable y que gusta toda la familia bueno familia pues me despido hasta aquí ha sido una comprita rápida como habéis visto pero bueno así por lo menos salía un poquito con vosotros os hablaba un poco y bueno pues os da un feliz día desearos un día bonito y nos vemos enseguida con el siguiente vídeo mi querida familia os mando un gusto muy fuerte para todos adiós